La familia, los tres pilares, ¿quién más? Móvese, 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 móvese No, my body don't fly, out of my mind, let it rain over me I'm rising so high, out of my mind, so let it rain over me Ay, 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 let it rain over me Ay, 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 let it rain over me I'm building some new millions, boys and new vodka, 40s and new 30s, baby, you a rockstar La leve veterana que tú sabe, más de la cuenta, no te haga Teach me, baby, I better yet, freak me, baby, yes, yes, I'm freaky, baby I'ma make sure that your peach feels peachy, baby No bougie bras, I like my women, sexy, classy, sassy, powerful, yes They love to get a little nasty, ow This ain't a game, you'll see, you can put the blame on me Dale unhaquida, out of here, and let it rain over me Ay, 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 let it rain over me Ay, 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 let it rain over me I'm building some new millions, boys and new vodka, land some new majority Ya tú sabes, next step, la Casa Blanca No hay carro, no vamos en bicep Mommy, you know the drill They won't know what I got till they rain the wheel I ain't trying, I ain't trying to keep it real I'm trying to keep wealth in that career Pero mira que tú estás buena Y mira que tú estás dura Baby, no me hables más Y tíramelo, mami chuga No game to see You can put the blame on me Dale muñequida, abre ahí And let it rain over me But my body don't fly Man, man Ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Girl, my body don't fly I'm out of my mind Let it rain over me I'm rising so high Out of my mind So let it rain over me Over me Ay, 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 ay Let it rain over me Over me Ay, 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 ay Let it rain over me Mi, ay, 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 ay Let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Báilalo, gozalo, siéntelo, me dejanlo aquí Mamá, te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar Bájalo, búzalo, chiquelo, me déjalo aquí Mamá, te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar Le acaricio, ella me acaricia Como las noticias que hay, es la envicia Le acaricio, ella me acaricia Como las noticias que hay, es la envicia Le costalla, la casa no falla Sé lo que tú quieres, solo damos la batalla Le costalla, tu cuerpo en la playa Sé lo que tú quieres, solo damos la batalla Oh, mi danza mambo Ciao bella, yo te quiero que vayas aquí conmigo Baby tú fue léga, 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 léga Danza lige por ti Sonor ni fue stáren, fán ti big y faren Tú eres que lees como me Baby tú fue léga, 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 léga Kud du ikke til dig, er jeg skruer for charme Så du holder varme, vil du røste rog med mig Nej, 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 nej Nej, 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 nej For hun vil danza mambo Oh, hun vil danza mambo For hun vil danza mambo Oh, hun vil danza mambo Oh, ho, ho Ciao bella, yo te quiero que vayas aquí conmigo Ciao bella, yo te quiero que vayas aquí conmigo Baby tú mi stierne, luce fra de fierne Tú en drømme danza